Bienvenidos a un nuevo show OnlyCards. Aquí estamos nosotros otro viernes para ofreceros jueguitos de mesa que podáis ver y sobre todo, siempre un sorteo. Primero, como siempre, vamos a anunciar al ganador del sorteo de la semana pasada. Y ojo que hay un cambio importante en los sorteos, atentos. Bueno, pero el ganador ha sido WTUQ9NC, bueno, estás aquí abajo, te has llevado el río que os mencionaste en tu comentario. El cambio en los sorteos es que a partir de ahora os vamos a pedir que mencionéis a tres personas. En el comentario, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo. Las participaciones, cómo participar y demás. Y vamos ya, bueno, antes de nada, ¿qué tenemos todavía en la tienda? Tenemos esto. Tenemos cuatro por tres todavía en la tienda. Hasta el 5 de marzo, ya quedan pocos días. Vamos con las novedades. ¿Qué tenemos de novedades? Bueno, sale Pokémon. Atención, Pokémon. Por fin tenemos cosas nuevas de Pokémon. Gastros brillantes que vienen con unos Charizard que alucinan. Aquí tenemos, bueno, la verdad tenemos buen precio, porque son a 54,95, 134,95, 4,25 cada sobre. Que el PVP del sobra ha subido a 5 euros y lo hemos contenido lo máximo que hemos podido a 4,25. Catán Puzzles Lógicos. De novedad, que es como un Smart Game, pero de Catán. Pero de Catán, exactamente, sí. Bueno, pues a lo mejor me pillo. Ya veré, no soy muy de Smart Game, pero me parece a mí, es que es Catán. Bien, habrá que buscar la forma de picarse con el otro. Y la expansión de Paleo. La primera expansión de Paleo. La primera expansión de Paleo, que Paleo sigue agotado, pero como muchos de vosotros tenéis Paleo, pues querréis una especie de Paleo, ¿no? Pues aquí está, ya. Ahí, ahí. Añade granjitas, añade cositas, como que ya os empezáis a sentar, ¿no? En un sitio, en vez de ser tan nómadas. Ya no sé, ya tienes fortificaciones para que el mamut no te revente. Fortificaciones igual no, pero ya tienes un sustento de comida un poquito más seguro que salir a la caza y a ver qué pasa. ¿Por ahí mamuts o no hay mamuts? Sí, hay mamuts. Bueno, vamos allá con los juegos de esta semana que os vamos a mostrar abiertos. Y vamos a empezar por uno de los más esperados de mucho tiempo, que es A Wonderful Kingdom. Que es la versión para dos jugadores de It's A Wonderful World, que tiene, pues que tiene una mecánica que, si jugáis a Magic, Fax of Kingdom, Realidad de Afición, pero bueno, que es igual, jugar, vamos allá, Olaya. Vale, aquí lo que hacemos es, en It's A Wonderful World, la precuela, lo que tenemos es un draft en el que repartimos cartas, pero para arreglarlo a dos jugadores lo que han hecho es que cada jugador, en su mano de cartas, decide dos y una se la pone en un montón al rival y otra en otro, de forma que el rival luego escoge con cuál quedarse. Y no solo eso, porque puedes poner cartas boca abajo a modo de trampa de ¿será buena? ¿será mala? ¿sí? ¿no? Luego Mayores trae diferentes minibarajas, ¿vale? Que puedes añadir, cada jugador debe añadir uno, para darle más complejidad al juego, que son como calamidades. Están las sombras, están los gigantes de hielo, aquí los tenéis, están los ladrones, etcétera, etcétera. Vamos a jugarlos contra el rival para impedirle el avance y el crecimiento de su civilización. Por el resto es muy parecido, un juego de construcción de civilización, donde nos quedaremos las cartas que queremos y vamos a generar una serie de pequeños recursos. Tenemos cuatro diferentes más un comodín, que son los que usamos para construir. Muy parecido, muy parecido. Vamos a hacer visualmente la mecánica, Olaya, porque merece la pena para que la gente vea cómo es. Vamos a quitar por aquí. Entonces, yo voy poniendo dos cartas, ¿no? Exacto. Y Olaya, vamos agarrando, vale, no es así, pero las cartas van a ir más. Es similar a esto. Y Olaya decide cuál se va a quedar de estas dos, ¿no? Claro, tú las pones en dos montones. En dos montones, así, así. Ahora dos cartas. Olaya dice cuál se va a quedar. Me he quedado esta. Ahora pongo yo. Ahora pondría ella, pero luego al siguiente le pongo así. Y tiene que decidir si quedarse esta o esta. Si esta que le va muy bien o esta porque son dos. Ahí está. Y entonces aquí. Y luego está la mecánica, le puedes ponerlo abajo. Ah, a saber qué es eso, Olaya. ¿Tú lo quieres? ¿Lo quieres? Ah, tú sabrás. Yo me la jugaría. Es una forma de jugar súper original, que los que jugamos a Mari la conocemos en una carta muy mítica, que es el Factor Fiction, Realidad Afición. Y adaptada a este juego me ha parecido brutal. Y esto lo jugaremos en Twitch, seguro. Sí. Hasta aquí, It's a World of the World, un juego para dos jugadores. It's a World of the Kingdom, que es un juego para dos jugadores. De uno y dos jugadores, también tiene modo solitario, 45 minutos y 14 años o más. Cortadme. No me gusta mucho. Está genial. Lo voy a jugar. A mí me gusta. Lo queremos jugar. Pasamos a otro de cartitas. Otro de cartitas. We Can Play. Mujeres que cambiaron el mundo. Un juego que es una vuelta de tuerca timeline y que nos lo explica ahora, Olaya. Perfecto. Aquí lo que hacemos es, tenemos todas estas cartas que son un mogollón y todas son mujeres que cambiaron la historia. Que cambiaron el mundo. ¿Cómo lo jugamos? Pues el objetivo es hacer una línea de tiempo de siete cartas. Una línea de tiempo correlativa. Quiere decir que vaya de menor a mayor. Y con riesgo, porque no tenemos cartas en la mano para ver, sino que del montón, vamos a coger una carta, sin verle la fecha, del otro lado la tienen. Y la intentaremos colocar dentro de nuestra línea de tiempo sin saber la fecha. Si nosotros la sabemos porque nos conocemos en la historia de la mujer, perfecto, partimos con ventaja. Pero si no, pues la colocaremos, imaginaos, por aquí. Damos la vuelta y vemos si hemos acertado. Si no hemos acertado, perdemos la carta. Pero si lo hemos hecho, si hemos colocado la carta correctamente, nos podemos arriesgar a coger otra. Y si acertamos bien, pero si no, pues la hemos perdido la que acabamos de colocar. Le mete un factor riesgo muy divertido. Y con estas cartas de anónimos intentaremos evitar un poquito de ese riesgo. Es un juego de conocimientos en el que vas adquiriendo conocimientos a la medida que vas jugando, porque vas memorizando elementos. Y es un juego de justicia también, porque permite la visibilidad de éxitos femeninos de la historia que, de otra forma, muchos no los conocerían. Es un juego a partir de 10 añitos, de 1 a 8 jugadores, porque también tiene modo solitario. Y las partidas suelen durar de entre 10 o 30 minutitos. Bueno, pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Lo tengo aquí. Ah, vamos a hablar de Holmes. Sherlock and Microt. Bien, es un juego de esos que nos pedís para dos jugadores, tranquilito y así de finalizar el día sin radiarte demasiado, pero que nos den una buena experiencia de juego. Este es Sherlock. Perdón, Holmes. Holmes es un juego, como ha dicho Rodrigo, para dos jugadores, en el que iremos jugando a lo largo de 7 días, 7 rondas. ¿Cómo lo haremos? Vamos, moveremos nuestros meeples desde la reserva hasta una de las cartas visibles y realizaremos su acción. Por ejemplo, iremos para aquí para gastar una fichita de conocimiento, de estas de lupa, y poder robar una carta, de las que tendremos expuestas al principio. Habrá 4. Bien. Y lo que queremos hacer es sets. Sets en los que luego nosotros tengamos la mayoría en comparación con nuestro rival. Cogería yo, por ejemplo, esta carta para aumentar el set de 6 que tengo aquí, y así, si yo tengo la mayoría, ganaré más puntos que mi contrincante. Así con todos los números que hay, y hay cartas especiales, por ejemplo, tenemos a Moriarty, tenemos al señor Sebastián Moran también por ahí. Hay muchos personajes diferentes y cada ronda va saliendo uno nuevo, con lo cual las opciones se van siempre aumentando. Es un juego de Diego Ibáñez, autor español, y lo he estado por Pedro Soto, por cierto, porque me parece de las mejoras obras que ha hecho Pedro Soto nunca, aunque tiene tiempo el juego, sigue siendo para mí de las mejores. Y de dos jugadores, y a partir de 10 años y 30 minutitos. Ya veis que ligerito, y para terminar él lleva una buena partidita tranquila, me parece de las mejores opciones. Vamos allá, no pasa por él el tiempo, ¿eh? Vamos al siguiente, entonces. Vamos al siguiente. De juego tranquilito a juego un poquito más... Sí. ...jetreado, ¿vale? Más jetreado. Llega el juego de perder amigos de la semana. Pecatú. Pecatú, un juego que es para jugar a partir de 3 jugadores, ¿vale? De 3 a 5. ¿Y ve esto por qué es? Pues porque nos vamos a ir picando. La cosa es que tendremos una serie de cartas, 6 al inicio, y que tenemos que descartar toda nuestra mano 3 veces. Por eso tenemos estos diales. Empezaremos con 6, cuando nos descartamos totalmente de la mano, pues empezamos... ...con menos cartas, y así hasta empezar con 0. ¿Qué tenemos aquí? Pues todos los pecados capitales. Tenemos a la lujuria, tenemos la soberbia, avaricia, ira, envidia, gula y pereza. Luego tenemos la pureza y la corrupción, que son cartas especiales que nos ayudan o nos perjudican en la partida, ¿vale? El caso es que al descartar, que lo haremos en forma de sets también, o de sets por número, o por escalera, o por palo, vamos a realizar los efectos de estas cartas, y muchos de ellos son hilarantes. La ira, por ejemplo, permite que haces que otro jugador robe dos cartas, y si tiene otra ira, la juega y te hace a ti robar dos cartas. Y tú puedes encadenar eso también. O sea, es muy divertido. Este juego a mí me gusta mucho. Para eso, 5 jugadores, pues 8 añitos, 30 minutos... A mí me encanta. Sí, seguritos, y tienes que ir con diales, no solo con cartas, entonces, bueno, me parece maravilloso. Sí. Este juego, hay que picarse. Hay que picarse. En estos que puedes tener 50 en la ludoteca, que da igual, un día sacas uno, otro día sacas otro, quitar mal y poco. Sí, sí. Y la ilustración también, aquí me gusta un montón. Bien, vamos allá. Vamos a hablar ahora de otro juego para dos jugadores muy, muy bonito y muy chulo de jugar, que es París, la Leicité del Almiado. Un juego también de un autor español, Cantabro, José Antonio Abascal, que ya tiene una expansión, con lo cual es que el juego ha disfrutado mucho. Como veis, es un juego preciosista, tiene unas ilustraciones que flipas. Y nos cuenta Alaya cómo jugar, que es un juego de tetraminos, pero con una fase de preparación interesante. Sí. Aquí lo que hacemos es jugar en dos fases. En la primera vamos a montar el suelo de París. El suelo está formado por losetas de diferente color. Azul para un jugador, naranja para otro y el morado para los dos en común. Vamos a colocar, cada jugador, por cierto, tiene también su pack de losetitas, entonces, por turnos, colocaremos todo el suelo de París, como nosotros queramos. Es como una preparación del tablero donde nosotros vamos a colocar los edificios luego. De esta forma, a medida que colocamos el suelo, nos vamos reservando estos edificios. Y los edificios los podremos colocar solo en terreno de nuestro color o bien el morado que se ha compartido. No se pueden pisar las farolas, que por cierto, son el bonificador mayor para puntuar al final. Si tenemos los edificios al lado de las farolas, nos van a dar puntos y si no, pues será como si nos los hubiésemos colocado. A mayores hay una serie de postales, que por cierto, son súper bonitas todas. O sea, de un lado tienen el efecto y del otro, miradlas, son increíbles. Cada una con su efecto, pues podremos ir reclamándolas, colocando nuestras fichas y nos darán diferentes bonificaciones, nos dejarán hacer algún tipo de acción especial a la hora de colocar los edificios, etc. Para identificar qué edificios son nuestros, también por cierto, han metido estas chimeneas súper cucas, que se colocarán así, y mirad qué bonito queda. Es que este juego a mí me encanta, es preciosísimo. La ampliación le da unas figuras todavía más elaboradas. Mientras te estabas explicando, yo solo podía escuchar la canción de Roxanne, mientras en la escena de Boulain Rouge de la peli. Y bueno, por supuesto, los carteles también, pues son unas obras de arte a lo Toulouse-Lautrec, maravillosos. Precioso todo. Pues París, dos jugadores, ocho años o más, 30 minutitos. Sí, también de estos juegos tranquilitos. Pero más eso, doctor. Sí. Vamos a ver. ¿Qué tenemos ahora? Ya por último tenemos... Tenemos, sí, sí, ahora vamos. Vamos a sacar por primera vez, creo, en este show, un Wargame. Sí es que es verdad que es un Wargame de iniciación y muy, muy ligerito, pero es un Wargame. Al final, es Cold Six Wars de los dos tomates de la editorial, dos tomates. Vamos ahí. Vamos ahí. Lo que tenemos es una guerra en tres flancos por la conquista de Inglaterra. Esto se basa en un conflicto real que se llamaba The Consist War, la guerra de los primos, entre dos casas de nobles que, bueno, eran de la misma familia, eran dos ramas. Por eso se llama la guerra de los primos. La disputa familiar de todo el mundo. Tal cual, exacto. Aquí lo que haremos será colocar a nuestras tropas en las diferentes zonas, usando las cartas de diferente forma. Las cartas tienen un montón de iconografía y de texto, dependiendo de la situación, se usan de una forma o de otra, por puntos de mando, dependiendo de la ronda en la que estés, acción principal, acción secundaria, si eres la Casa Blanca, un montón de cosas que se pueden hacer. Pero a nosotros lo que más nos ha flipado ha sido el combate, porque tiraremos los dados y haremos un poco de faroleo, porque los dados los tiramos sin enseñárselos al rival. Intentamos engañarle. A nosotros esto nos ha encantado, de verdad. A ver, Oraya. Vamos a ver. He sacado un 13, ¿verdad? Un 4 mínimo. He sacado un 13, ¿es verdad? Voy a decir que no. Venga. Es un 14, ya llegamos con ventaja aquí. Y luego está toda la tradición de los franceses, ¿no? Exacto, estos cubitos azules que veis aquí son los franceses. Hay cartas para poder coger su ayuda o para hacer que se pasen del bando contrincante al nuestro. Sí, sí, los franceses dan un girito importante. Como en el hecho histórico que recrea este juego, pues dan el giro inesperado a todo en este wargame. Bien, pues hasta aquí Causings Wars, un juego para los jugadores, 12 años o más y 30 minutitos. Y más es un niño ahí. Sí, va con mayorías, pero hay conflictos. Está muy guay este juego también. Sí, me apetece jugarlo, pues sobre todo por el rollo de te voy a farrelear con el gorro. Sí, sí. Lo jugaremos en Twitch. Y nada, hasta aquí los juegos abiertos de hoy. Se nos ha quedado corto hoy el show. Hemos sido un poquito más ágiles. Sí, sí, hemos sido un poquito más ágiles. Bueno, recordaros que tenemos un canal de Twitch maravilloso y un canal de TikTok. Y ahora lo que hacemos en Twitch, voy a empezar a hacer en Twitch, responder a los comentarios de TikTok. Y luego cojo el clip de Twitch y lo mando a TikTok. Y ahora ya reutilizo todo lo que hay. Entonces hacemos más vídeos. Queda muy fácil. Tenemos más horas de contenido a la semana que un canal de televisión. Ya, ya, este paso entre los directos más los... De todo, o sea, hacemos de todo. Sí, sí, aquí con juegos de mesa, vamos, y juegos de cartas, sí, sí, estamos en ello. Nada, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por comprarnos, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por comentar, por like, por todo, por guardar. Muchas gracias simplemente. www.leagueuncarts.com Seguimos con el 4x3. Hasta la semana que viene. Chao, chao.